La consejera de Cultura ha informado esta mañana de que más de 40.000 espectadores disfrutaron del Teatro Cursal en 2014. En este sentido, el documento no solo abarca representaciones teatrales, sino que también contempla otras actividades como proyecciones de cine o conferencias. Por otro lado, las tablas del Cursal acogieron 81 eventos, que se desarrollaron en más de 120 funciones. Entre estos espectáculos, 33 citas fueron obras dramáticas y 26 conciertos. De sí que han pasado unos 40.000 espectadores, el número de eventos ha sido 81, son muchos en un año. Sabéis que las funciones, algunas son una nada más, pero la mayoría son dos, con lo cual son 122 funciones las que se han llevado a cabo. Como conclusión, la responsable del área ha mostrado su satisfacción con estos datos, ya que las instalaciones han contado con el respaldo del público melillense. Al respecto, también ha recalcado la variedad del programa de actividades, lo que hace que se presenten eventos para todos los gustos. Bueno, muy satisfecho de estos datos, porque el Teatro Cursal está siendo utilizado para y por los melillenses, que era el objetivo de la creación de este teatro. Vemos que hay una respuesta ciudadana muy buena y además una diversidad de eventos que se presentan en este teatro.